... Prácticamente sobre un cauce quedó el vehículo taxi color negro marca Kia, placa RS 1716, que era conducido por el ciudadano identificado como José Luis Padilla Saavedra de 36 años de edad. Junto a él, tres pasajeros abordaban el vehículo a la hora del accidente. Pareciera que el taxi venía en el acceso a velocidad, del cual, según dice él, se perdió el pleno y lo no estrellaron. ¿Cuántas personas iban adentro del vehículo? Aproximadamente tres personas. Una señora de avanzada edad resultó leccionada y nosotros logramos levantarla y ponerla en un taxi para que ya va a mandar a la otra. María Luisa García Sánchez, de 79 años de edad, era parte de los pasajeros, quien resultó con una lesión en su cabeza al momento en que el vehículo se detuvo al colisionar con un cerco. Será la Policía Nacional quien determine la causa del accidente y el grado de responsabilidad del conductor. En Crónica TN8, Antonio Sujo.